Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos una jara Vamos a caballo, ten cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos una jara Vamos a caballo, ten cuatro patas y luego los envíos a todos Vámonos a la fiesta factory, pero lleva, lleva mucha botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora toma cortín Vámonos a la fiesta factory, pero llévate mucha botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora toma cortín Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber, otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber, otro trago bartender que está fuerte Y encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos una jara Vamos a caballo, ten cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos una jara Vamos a caballo, ten cuatro patas y luego los envíos a todos Vamos a la fiesta factory, pero lleva, lleva mucha botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora toma cortín Vamos a la fiesta factory, pero llévate mucha botiquín Porque mucha gente cae ahí, hombre ahora toma cortín Y esto es, la cúbia, del vaquero Ey, yo soy un buchano y un peruano, mi hermano Buscando más cortín y poder bailar La cúbia, del vaquero No, pimiento Qué rico, vio Un camorrejo